un genio el que escribió esto no que letra el ferroviario mario rubén marito gonzález más conocido como jairo escribió esta canción jairo gustavo vega lo saluda como le va buen día bien genio que letra se nos pone la piel de gallina los paivenses de escuchar esta canción los dos somos hijos de ferroviarios una canción que nos salió con mucha naturalidad y con un poco de bronca también tiene un formato casi podríamos decir de canción de protesta de otro tiempo y una protesta que lamentablemente tiene una vigencia permanente cuando se trata de los trenes cuando uno habla de los ferrocarriles y de todo lo que han sufrido y de bueno de su prácticamente su práctica desaparición cierre de los ramales y demás algo que parecía impensable cuando nosotros compartíamos en las ciudades que han sido señeras en este asunto de los de los rieles como el caso de laguna paiva con el caso de cruz del eje el mío que también un nudo ferroviario como se decía si dos poblaciones prácticamente iguales no también tienen un monstruo dormido si uno que va a cruz del eje como como se ha marcado la historia de la ciudad del pueblo decir es una todo cuando el ferrocarril funcionaba en muchos lugares en la mayoría de los lugares de ferrocarril sobre todo donde había talleres era toda la vida funcionaba en torno a eso no giraba alrededor de eso es decir la vida comercial la vida social el ferrocarril era un poco la columna vertebral digamos de esas sociedades cuando le ponía música a esta letra seguramente también se emocionaba no mucho mucho bueno la idea era fantástica y ya lo habíamos hablado con nadie de hacer una canción sobre los ferroviarios porque la verdad es que no me acuerdo qué fue lo que lo que nos motivó en el último momento decir ocurrió algo no me acuerdo qué fue que bueno decidió hacer la canción y incluso dijimos bueno vamos a darle la canción una importancia grande en la importancia que se merecía en el trabajo discográfico completo y le llamamos al disco ferroviario fue en el 2004 sin embargo hoy se sigue escuchando como si el disco hubiese salido ayer no claro porque lo que hablaba antes no la vigencia que tienen los problemas que atañen al ferrocarril bueno la cantidad de accidentes que ha habido bueno el último tremendo aquí en la capital federal en buenos aires en en el 11 creo que eso fue algo atroz no algo aparte una desgracia evitable yo creo que porque hay una cantidad hay una cantidad de fallos en la organización de los medios de transporte en general en argentina y de los ferrocarriles en particular que lo hacen muy endeble y lo dejan totalmente expuesto a ese tipo de episodios recién escuchábamos a alguien que vive en paiva que tiene muchos años y que contaba la historia de un amigo que se fue y que se terminó volviendo alcohólico y usted en la letra lo dice que hace un ferroviario cuando le quitan el tren primero se vuelve loco y después empieza a beber sí bueno es una característica no algo que habíamos notado nosotros porque en realidad uno siempre se aferra al trabajo que tiene cuando el trabajo ese se perpetúa durante toda su vida y cuando un trabajador ocupa un espacio un lugar y demás una labor en un lugar y en un lugar emblemático cuando los ferrocarriles eso se se multiplicaba no yo recuerdo que mi padre que trabajó 42 años en ferrocarril él era era casi monotemático hablaba todo el tiempo del ferrocarril de los trenes y demás yo crecí en ese ámbito es decir entre trenes que pasaban y nos encantaba ir y sentarnos a un costado de los terraplenes y mirar por la noche pasar esas ventanillas iluminadas a toda velocidad y demás de los expresos era una un un mundo no un distinto y además que en nuestro caso en el caso de aline san sami mío está relacionado con nuestra infancia que cuando los recuerdos son más desgarradores no porque son recuerdos que te que te lastiman en cierto modo porque te recuerdan un momento de gran felicidad que ya no está el mitre quedó vacío y el belgrano medio muerto a cruz del eje llegaba el belgrano no sí claro él fue en el año 49 que fue el año que yo nací fue cuando le dieron el nombre de algunos de los próceres de la nación a las distintas líneas distintos ramales y al que iba al noroeste de argentina le llamaron ferrocarril nacional general belgrano si yo le digo mario rubén usted se da vuelta sí 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 porque hay gente que me dice mario ajá sí 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 y jairo de donde jairo de por ejemplo por ejemplo piazola me decía mario ah mire eh o aloeste ferrer me dice mario también juan alberto badía me decía mario eh sin embargo que si la gente más cercana en mi casa mi mujer me dice jairo jairo es una deuda pendiente de los pavienses que nos visite en alguna edición de la fiesta nacional del ferroviario que se hace todos los meses de noviembre me encantaría me encantaría ojalá que el año que viene podamos hacerlo este mismo año ojalá dios quiera ojalá ojalá porque así conoceré que uno de los lugares emblemáticos no sin dudas acá están los los talleres más grandes del país están acá claro es como lo como como mencionar así viejo en tucumán son lugares que de alguna manera son sinónimo de ferrocarril ojalá cruzamos los dedos para tenerlo en vivo en alguna edición que va por la décimo séptima 17 ediciones bueno ojalá ojalá sería un placer para mí mario rubén marito gonzález jairo muy amable no por favor al contrario y un abrazo muy grande para todos los ferroviarios y bueno para todos como es el gentilicio paivenses paivenses para los paivenses un abrazo muy fuerte y mis mejores deseos de felicidad para todos igualmente feliz fin de semana chau Chao.